¡Muy buenas! Aquí estamos de nuevo con Assassin's Odisei Vamos a liar la parda Vale, hemos encontrado al primer grupo De hecho, eh... Bueno, os lo enseño, básicamente Vale, estábamos aquí el último día Ya hemos llegado aquí Y tenemos que... Bueno, aquí supuestamente Hay como dos objetivos seguidos, ¿vale? Uno Y dos Bueno, pues nos los cargamos a los dos Sin problemas, y luego vamos a sincronizar Esta parte, que es para la... Para la parte de misiones del Rey Ciego Que ya con eso tendríamos casi todas Nos faltaría solo una, así que vamos a hacer Dos pájaros de un tiro aquí, hoy En este momento, in the moment Vamos a ellos Vale, ya he seleccionado a todos O a más o menos todos los que he podido ver Ahora que tenemos esto Estarán vigilando Debo que las armas deben de estar por aquí cerca Solo necesito matar a uno de estos espartanos Si no alerto al resto, será más sencillo ¿Sí? Solo matando a ese con eso no vale Porque si yo pongo... Una flecha de fuego ¡Uf! Así... No le mato, ¿no? No ¡No! ¡Uy! Te da sin querer Esta estamina A lo tonto Bueno, pues vamos a intentar matarlo ¡Uf! Como le mato de una Sin que me sospechen Está complicada la cosa, ¿eh? Pero vamos a intentarlo ¿Por qué no? Puedo hacer... Puedo hacer que suba Si la traigo aquí dentro Y ya de paso me llevo esto Y esto Nada, de gratis, ¿eh? ¿Un silbido? ¡Uy! ¡Un silbidito! ¿Y dónde me escondo? No sé dónde me... ¡Ay, Dios! ¿Dónde me escondo? Me va a pillar Bueno, pues te voy a enchufar todo lo que puede más Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Uy, me tenía que haber escondido atrás de esa piedra Bueno, da igual, ya está Eso, eso, eso Métete aquí dentro, métete aquí dentro Esa, la buena ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes lo que te gusta? Espérate, ¿cómo no se ha acabado con él, Cassandra? Ya está Le remato con espada Y así, listo Vale, ahora tengo que subir de aquí sin que me vean ¿Qué vamos a hacer por aquí? No, 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 no Me han pillado, me han pillado, me han pillado Me han pillado, pero no me han dicho en plan de... A ver, mi pregunta ahora es... Porque tenía dos objetivos, ¿no? Tenía uno ahí Y el otro Han desaparecido los de golpe Bueno, pues nada Vale, pues nada Vamos a dejar la super pelea épica contra todo un batallón Para otro momento Vamos a irnos a sincronizar esa zona de ahí Ya que la tenemos muy cerquita Y vamos a ir a ver A los reyes A ver si conseguimos tener casa O no Que a mí me da Que este juego no es de tener casa fija, eh También te lo digo Venga, vamos para arriba Espera, no, no, por ahí, no, por ahí No va a ser más largo Quiero por ahí Venga Eso, eso es Cassandra Eso es Cassandra Venga ¿Cómo trepa mi Cassandra, eh? Con su super peto doradito Vamos Vamos Eso es Ahí Sube, sube Hasta la nube Vamos Cassandra Un poquito más Mira que Icaro te dice Ya estoy aquí arriba Pringada Pringada Ahí va ¿Eh? ¿Cómo lo llevas? Pues ya hemos llegado No, no, no Uff Uff, Cassandra Uff, Cassandra Si te llegas a tirar abajo Te reviento Qué bonito Ahí la zona del agua Ahí Ok Pues nada Ahí lo tenemos Por cierto, aquí tengo un montón de movidas A ver, en mercenarios Ya estamos en el rango 4, ¿no? Madre mía Madre mía El ladrastra Trabaja ahora un carpintero profesional Y se ha reducido el coste de las mejoras del barco un 50% La caña ya, ¿no? Uff, sí que se nota, chaval Entre lo que ha bajado el juego en sí Ya ves Ya ves Bueno, primero nos vamos a poner más de salud ¿Por qué? Porque nos enfrentaremos a un barco enorme Y se tiene que notar esto Claro Daño por embestida Casi Prefiero daño por Vale Y me va a dejar subir Pues una cosa más Vale Madera ya no tengo más Aunque vamos a hacer una cosa En vez de venderlas Porque como dinero tengo de sobra Lo que voy a hacer es Deshacerlas, ¿no? Que me van Eso es Que me van dando y cositas frescas Las guardas Tengo una de nivel 38 ¿What? Las azulitas Todas las azulitas A casa Eso es Bueno, pues tampoco tenía tantas, ¿eh? Eso en armas Pero Esto es todo dorado, tío Madre mía Probabilidad de crítico Resistencia cuerpo a cuerpo Pues me la voy a coger solo por el hecho de la resistencia cuerpo a cuerpo que me da No por otra cosa Aunque me quite un poco más de daño Y estas A darme maderita ¿No me deis maderita? No Esto no me da madera Pero bueno Me da otros materiales que también necesitamos A ver Me da obsidiana Me vale Y por Bueno, 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 bueno Salud Más 4 todo el daño Ahí tenemos Vale Vale ¡Qué apetacos llevamos! ¿Eh? ¡Qué locura! Más 24 de protección Ah, sí A saco Bueno, nada Vamos al barco No me detengo más con esto Eh, 359 No sé si subir el daño Del fuego O terminar de subir, por ejemplo A los arqueros ¿Sabes? En plan de A saco Esto me faltan tablillas Tablillas antiguas Bueno, vamos a subir ya Las flechas al máximo Ahí lo tenemos Flechas al máximo Y un 20% De recarga ¡Vamos! 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 Esto es... ¡Uf! ¿Ves? Y ahora me vuelve a salir ¿Otra vez me vuelve a salir? ¿What? ¿Por qué antes no me salía Y ahora me vuelve a salir? No lo entiendo De verdad que no lo entiendo Nada, vamos a volver a acercarnos Antes me salían dos Se me quita una Me vuelve a salir otra Se me vuelve a quitar A ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que me marcaba ahí? ¿Qué no me marca ahora? Porque aquí me marcaba algo Algo me marcaba aquí No sé qué es Hostia, algo me marca aquí Y no sé qué es Me tiene esto rayado, juego Ah, porque tengo que matar A los Polemarcas Vale, vale, vale Sí, sí, pero Pero no va a ser ahora ¿Sabes? Bueno, vamos a ver ¿Dónde nos vamos? No me pone dónde El lobo, el caón, nada Y se opera en la parte noroeste Del bosque de Eurotas A ver, ¿dónde está Eurotas? Campo de Entrenamiento Bosque de Eurotas Parte noroeste O sea, es decir Por esta parte Vale, vamos a irnos Por aquí Esperamos a irnos por aquí arriba No quiero liarla Dice, según Brasidas Lo vieron por última vez En la mina de Mármol En la mina de Mármol De Gorani Que supuestamente es donde estoy yo Aquí, ¿no? Lo dice el traidor Y sus tropas Están en La Conia ¿Me tendré que cargar a todos? Yo creo que sí Yo creo que me tengo que cargar a todos Porque me marca El sitio aquí En general Bueno, pues la vamos a liar La espalda Pensé que es que iba a ser un poquito más Tranquilo, relajado Iba a ir un poquito más deprisa la cosa Pero Pero no No tengo nada de estamina, ¿eh? Venga, estas que me das franquilo Tengo que mirar porque Claro, estos son espartanos Y seguramente tenga puesto Para matar a tenienses La espada O lo que sea Mira como está Ícaro, ¿eh? Hostigándoles Para que no me... Mira, que os matan los dos De una Usa alejado A ver Para rematarte Voy a hacer que quitarte el escudo A que te remato con el escudo Venga, que tengo que reventaros a todos No tenemos prisa Tiempo para esto Tengo tiempo para esto A ver, esto para mí Vamos Pilla ahí por la orilla ¿Qué haces? Venga, fuera A ti te quito el escudito Para que no os pongáis tensos Que con el escudito os creéis más Pero sin el escudito Vale Yo os tengo dicho de no darme patadas Es que no aprendéis en la vida, ¿eh? Uy, 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 uy Uy, 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 uy Para ti, hombre Ya estamos Ya estamos Ya tienen que venir los toptos Ya Ojo, que me mata Que me mata Uf, chaval Madre mía el buscador Con su amigo Toma, buscador Le he mandado a Pitis al otro A ver, hay que tener mucho cuidado con el oso, ¿eh? Venga, esa de gratis, oso Quieto, oso, quieto Oso, a tu casa Sí, tú como tu oso Has hecho un giro inesperado de los hechos y acontecimientos que acarre A ver, uno fuera, que me estáis cansando No le he matado por un pelo Anda, sal de aquí, espera, que cojo esto Ahí, tenía ganas A ver, crack Me estás entreteniendo muchísimo Es que es muy lento para activar Soy demasiado rápido esquivándole Tengo que ir un poquito más de tiempo Ya te digo, soy más rápido esquivándole Baja aquí, anda Que es más cómodo aquí abajo, tonto horror Si vas a pillar igual No ¿Me tienes con los reveses esos, tío? ¿Que das a cámara lenta? Ven aquí Hasta luego A tu casa, crack Vale, ahora Ya está, otro menos Venga, ¿qué más queda? ¿Por aquí? Venga, vamos Gloria no, Cassandra ¿Que no sabéis mi nombre o qué? Si habla de mi media tierra de Grecia A ver, quítate el escudito ¿Tengo dicho que con el escudo? No Vamos, vamos Tengo que reventaros a todos ¿Qué tal si tengo esto? Se me olvida Te reviento ya de una, ¿no? Esa es la buena Venga, chavales Que estoy aquí Uf, como te tiene la guililla, ¿eh? Uf, menudo criticazo A ver, espera Espera, 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 espera ¡Ahora! A ver, ¿quién ha venido ya con fuego? Ya estamos jugando con fuego Dame estamina, crack Cubre de Cassandra Madre mía Mira, así viene tu colega Con flechas de fuego ¿Estáis quemados? ¿Con qué me he quemado? ¿Con qué? ¿Con qué me he quemado? ¿What? ¿Con qué me he quemado? ¿Con el cuerpo del otro? No lo entiendo Pues nada Volvemos Es mejor que no me vean Sí, sí, Cassandra Sí, sí ¿Qué quieres? ¿Hacerle a lo sigiloso y tranquilo? Es que yo no soy de eso, pesado ¿Qué quieres? ¿Que me cargue a ese y a ese del tirón? Oh, está luchando contra algo Ah, contra un oso Has sido un sentido seguro Sí, 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 sí Ya te digo yo que sí Eso no te mata Pero te quita media vida seguro Joder mía Ven aquí para adentro, anda Que vienen todos tus colegas ya A ver, vamos a caminaros a las lagas Para que me den estamina a tope Y puedo hacerles una de ¡Ay, que venís todos en fila! Vale Es que las lagas me dan estamina súper rápido Porque tengo un 12% por golpe Y claro, es que Pim pam, pim pam, pim pam Pim pam, pim pam, pim pam Que te reviendo un poco más por aquí Venga, que pim pam, pim pam, pim pam, pim pam Pum Pim pam, pim pam, pim pam, 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 pim pum Y a ti te vuelvo a reventar No te he quitado ni el escudo No me ha hecho ni falta A la mía está ¡Eh, eh, eh, eh! Que os venís arriba ¡Uy, madre! Que me da el otro ¿A ti no te mate antes? ¿A ti no te mate antes? Que pesado soy cuando no queréis morir de una, eh Ya estamos Así me gusta, ¿ves? A la que das a uno o das a otro Esa la buena ¿Ves? Te tengo que hacer otra vez la habilidad Es que soy la caña Y ahora vuelvo a dar a todos ¡Ja, ja, ja, ja! Vení aquí, aquí ¡Pasillito, pasillito! ¡Mi, mi, 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 miura! ¡Oh, mía, madre mía! ¿Cómo pilla este, eh? Venga ¡Uh! No es por nada Pero te estoy dando además con ataques simples, eh ¡Ay, espera! Que tengo ya muy recargado esto A ver, oso No me toques lo que es de tocar, oso A ver, me podéis dejar Un poquito tranquilo A ver ¡Mía, he dado los tres! ¡Qué bien! ¿Sabes cómo hay que morir? Sí, lo he hecho hace un momento ¿No me has visto, tío? Además, lo he hecho como en cero como un segundo ¿Sabes? ¡Uf! El de fuego, el de fuego, el de fuego A ver, vamos a acabar con esto No, 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 no A mí no me queme, es que vale a él A ver Vamos a coger esto, esto, esto y esto Ahora vengo, chavales Dame un segundito ¿Queda alguien más vivo por la zona? ¿He cogido esta mina del pajarraco? Sí ¿Por qué te pones en medio? Si le estaba dando al otro ¡Eso es! ¡Icaro, eso es! ¡Échame una mano, Icaro! ¿Qué haces? A mí no me vengas a dar empujones De esos que te reviento ¡A la rueda! ¡Rueda, rueda! ¿Cuántos osos han venido aquí hoy? ¿No puedo qué? ¿Qué animal de bellota eres? ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo esquiva la flecha? Es que lanza tres flechas, ¿sabes? Vale, venga Acabo con él ya Nada, pues me quema de gratis ¡Dios! Yo me muero Pero tú casi también Lo bueno es que estando en superguerrero No muero, ¿sabes? Aguanto un poquito más ¿Pero en serio, tío? Ahora ya no estoy en superguerrero Pues no sé ¿Cuando te mueras, tío? ¡No! ¡Vamos! Vale Venga, ahí Tengo que utilizar las habilidades Cuando él Pero, Dios Si estoy dando esquivar Pero, por favor No es que han sido el tío de la lanza ¿Sabes? A mí me esquiva Me hace el ataque potente Esa es la buena Esa es la buena Tengo que aprovechar El mínimo hueco ¡Ay, ay, ay, ay! Dame, estamina Dame, estamina De estamina ¡Uf! Otra, otra, otra ¿Tú de dónde sales? Me he equivocado ¡Uh! Estás que ardes cracks Gracias por pararme las flechas Tengo que dar ataques muy rápidos ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Que me tricha! ¿Me queréis? No puedo morir ¿No lo ves que no puedo? ¡Uf! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Esa es buena, ¿eh? Te la has comido enterita ¿A qué jugáis los dos? O sea, a ver Ojo Mira ¡Uf, qué bueno! Vale, necesito estamina ¡No, no, 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 no! ¿Por qué me quemas Haciéndome estas cosas? Necesito estamina Recupérate pronto Ojo Coge de gratis Gracias por darme la estamina ¡No, no, 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 no! ¿Por qué lo empujones con fuego, tío? Si se puede saber ¡Uf! Venga, ya va a empujar el otro, ¿eh? ¡Icaro! ¡Eh! ¡Uy, qué buena, Icaro! ¿Cómo se pone, eh? Mira, guay, hay un patín Pues nada ¡No! Dios, quita de medio ya Me tienes tenso ya Esa es la buena No me has encontrado Llevo aquí tres días, crack ¡Uf! Está buena, ¿eh? Esta es la buena Lo sabes Esta es la buena Y lo sabes ¿Cómo sufro ya con esta piña? Cuando se pone en modo pro ¡Uf! ¿Vale? Pues nada mal Nada Cuando quieras acabo con esta zona Porque me tenisto, loco, ¿sabes? ¡Uf! ¿Qué me queda? Llevar a los cautivos ¿Dónde estaban aquí los cautivos? Pero, por Dios santo Aquí arriba, ¿no? Estaban los cautivos Porque aquí abajo no había ni Dios Vale, vámonos Sí, sí, sí Me habéis visto Sois unos cracks Vamos A liberar a los cautivos ¡Uf! Venga Ya hemos hecho parte de una misión Y parte de la otra ¿Cómo que? ¿Ya está? Vale, venga ¡Uf! ¡Vámonos de aquí, por Dios! Vale, ubicación completada No era necesario, ¿no? Al final no, ¿no? Joder, hijo Sácame de aquí Por tu vida Venga Vámonos ¿Pero por qué me sigue llevando ahí? Es que no lo entiendo, tío ¿Se ha rayado esto o qué? Es que me sigue trayendo aquí ¿Por qué me sigue extrayendo aquí? Es que no lo entiendo De verdad De verdad que no lo entiendo, ¿eh? ¡Muelos! ¡Muelos, tumuelos y tumuelas! Otro bajo en espada Solo me queda este ya Voy a flipar Ya está Ya me he cargado a todos Hola Sí No Tengo que hacer algo aquí O sea, es que no, no No entiendo ¿Qué tengo que hacer aquí Que me lo marca como misión? De verdad que no lo entiendo, ¿eh? O sea, yo la cojo a Fobos Vamos, vamos A una de Melaspiro Me voy del fuerte Ya lo he hecho todo No puedo hacer más Y me lo marca, tío Mata al reidor espartano Y destruye los estantes de armas A ver Entre tú y yo Los estantes de armas No serán estos que están aquí escondidos Te reviento la vida ¿En serio era por eso, tío? ¿En serio era por eso? Flipa La que te he guiado Solo por esto Ah, ahora sí me los marcas, ¿no? O sea, ahora sí me los marcas ¿Serás mamón? Mejor me acerco, ¿sabes? Hombre, llevo aquí cuatro días ¿Me vas a contar? Y ahora sí me los marca, tío Ahora sí me los marca ¿Será mamón el juego? Bueno, por lo menos me llevo eso Me lo había llevado ¿Qué mamón el juego, macho? Pues nada ¡Qué cracks! ¿Eh? La que he liado Si lo llegas a ver La de muerte es que nos hubiésemos ahorrado hoy Increíble Ahora, habéis flipado, ¿eh? Tiene un pequeño error ahí con el del fuego y tal Pero luego, ¿eh? Pim, pam, pam, pim, pam ¿Ya? Gracias por Dios No, no están asolidas De falta a la madre Menos mal que me da mucha experiencia esto Bueno, a ver Siguiente misión Ok, vamos a misiones Ponemos odisea Y ya es ir a hablar con el crack ¿No? Reúnete con Braxidas Debo ver los artefactos de Atlantia No, pero... Se supone que ya con eso he hecho todo Vale, pues nada Espera, vamos a marcar al Braxidas Ahí lo tenemos Venga, pues ahora sí Ahora es la buena Ahora sí Ahora voy a hacer un viaje rápido Como digo Vale Bueno Pues de acuerdo ¿Dónde estás, Braxidas? Allí Eso es Vamos Vamos ahí Aaaaaaah Eso es Vamos Vamos ¡Pobos! Cuidado, chavales Que voy con un unicornio Y no veas como trincha Vamos ¡Pobos! Vamos a hacer nuestra aparición estelar ¡Aaaaaaah! ¡Sopecha! Venga, cada día sí que estamos preparados Me voy a tener cuidado Si soy casal ¿Lista para los reyes? Escucha, escucha, escucha Escucha, escucha ¿Qué voy a encontrar? ¿Qué deberías saber antes de entrar? Eso es Nunca has tenido una audiencia con los dos reyes No Conozco a Pausanias Rey Pausanias Recuerda No sé si va a ser fácil Los reyes Pausanias y Arquíramo son corregentes Impresiónalos y recuperarás vuestro hogar No esperaba que fuese agradable Y menos después de la que te lió tu madre Y tú, por cierto ¿Qué me puedes decir de Pausanias? Es joven Su sonrisa no es franca Como cualquier rey Enfádale Y lo lamentarás Vale O sea, que tiene tal Pero cuidadito, cuidadito ¿Qué debo saber de Arquíramo? Arquíramo es Un tradicionalista No se arredra ante la lucha Tiene mucho carácter Trata de estar a buenas con él La vamos a liar La espera lo hace más difícil Pues vamos Tu madre ya está dentro Pues ya habrá tensado la cuestión Uh, pelea entre reyes, ¿eh? Y el joven rey y la palma Nada, claro, Arquíramo Me rindo Otros dos escuadrones a Beocia, pues Como dije Anda Tenemos dudas ¿Cómo lo resolvemos? A palos ¿Y como siempre te gano? ¿La guardia de Arquíramo es mejor? Me lo debe Brásidas Nos traes nuevas Oigámoslas Mis reyes Os presento a Mirrina Del linaje de Leónidas Y a su hija Casandra ¿Cómo te atreves a venir a Esparta? Casandra me ayudó a asegurar Corintia, mi rey Y con la rebelión y Lota Quieren lo mejor para Esparta Te ruego que escuches Oigamos lo que quieren decir Antes de ensangrentar el suelo Habla, Mirrina ¿Qué haces aquí? Vengo para reclamar mi ciudadanía espartana Y nuestro hogar Te exiliaste Tu hija mató a un anciano Por no hablar de tu nariz rota Traicionaron a los míos, mi rey Traicionaron a Esparta Venimos a descubrirlos Largo tiempo te desentendiste, Esparta A ver Seamos tranquilos y conscientes Ya la cosa está muy tensa Si le digo como te atreves La cosa se va a poner mal Si le digo que es culpa mía Yo la voy a liar igual Así que venga Vamos a decir que es culpa mía No nos vamos a callar Cúlpame a mí Yo lo maté Yo comencé esto Si alguien tiene que demostrar su lealtad Que sea yo No sé si felicitarte por tu honestidad O castigar el crimen que has confesado Mirrina ha revelado su intención Y la tunda Descubrir que eres del cosmos Y destrozarte la vida Ah no, perdón Que eso no puedo decirlo Matar a los que nos traicionaron Ojo Ojo Hay cuidado Eso Si le digo establecerme aquí Matar a los que nos traicionaron Uff Que chungo A ver Le puedo decir Establecerme aquí Que voy a querer Si no Vamos de tapadillo Establecerme aquí Soy muy guay Mi intención es regresar a casa Aquí Donde nací Lo ocurrido en Taijeto Trajo la infamia a Esparta Tu familia No es bienvenida aquí Eso estaba Primero Muestra tu lealtad Trae la gloria a Esparta Y redímete ante los dioses Hasta entonces Ni tú ni tu madre Tendréis derecho alguno Dime que he de hacer Y así se hará El ejército de Esparta Lucha contra Atenas en Beocia Ve con los comandantes Vuelve victoriosa O no vuelvas En Beocia tenemos un artefacto para la Atlántida O sea que no nos vendría mal ¿Es un suicidio? ¿O suicidio Cassandra? Esa opción no tiene que estar Ni en tu vocabulario O sea Vamos a reventar al mundo O sea que Eso está ¿De acuerdo? Esa guerra está ganada Hablas con la confianza De un niño Que no conoce La guerra Oh Filiparias Gracias a mi comandante En el monte Helicot Dale esto Ten parte Eh no corráis Dos reyes Dos tareas ¿Venga? Dos tareas ¿Quién soy yo? Cassandra Hija No, hija no Nieta de Leónidas Corre por mis venas Su sangre Dame diez tareas si quieres Tengo veintisiete Te enseño mis misiones Vas a flipar Heracles completo doce Creo que podré con dos Por fin escucho a Sparta En tu boca Las olimpiadas comienzan pronto En Elide Y quiero que acompañes Al campeón de lucha ¿Quieres que haga de Acompañante? Quiero que garantices Los laureles para Sparta ¿Así vas a traer La gloria a Sparta? ¿Ganando una prueba Olímpica? No una prueba Mi rey Las quiero todas Para Sparta Estas olimpiadas Perfecto Ya tienes órdenes Nos veremos Cuando las completes Si las completas Por supuesto Y nos devolveréis Las tierras Todavía conservas Algo de Sparta Parásidas Acompáñalas Y ahora Bueno 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 No he ido mal Aún tienes la cabeza Sobre los hombros Eso es ir bien para mí Los reyes Nos suelen dar Otra oportunidad Solo tengo que ganar Las olimpiadas Y una guerra ¿Hay algo más Que debas saber Antes de partir? Ronda de preguntas ¿Qué está pasando En Belcia? Los atenienses Vencen a Sparta Batalla Tras batalla Ganar No será fácil Si alguien Puede cambiar Las tornas Eres tú Vale Sin problemas Siguiente ¿Qué sabes Del campeón De lucha Que debo acompañar A las olimpiadas? El pancrafiasta Su entrenador Sabrá Donde está Gracias Nada es lo que parece Pero debes proteger Al campeón A toda costa Lo haré Ok Un rey Tiene que ser del culto Y una de estas misiones Una trampa Sin duda Pero ¿Cuál? Brásidas No digas eso Tan cerca de palacio He luchado con los dos Me cuesta creer Que haya un traidor Hay que encontrar pruebas Antes de acusar a nadie Abre bien los ojos ¿Quién será? ¿El de la vieja escuela? ¿O el nuevo rey? Que todo quiere cambiar Ya puedo partir ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer en mi ausencia? Recibí un mensaje justo antes de entrar ¿Qué tipo de mensaje? Uno sobre las andanzas de otro miembro del culto Voy a ir a Arcadia ¿Sola? Los hados no sonríen Debo ir allí Podemos viajar juntos Sería estupendo Gracias Os veré a los dos en Arcadia Pues Buen viaje ¿Os imagináis que es Brásida el... El que es del cosmos? ¿Qué pasa ahí, eh? ¿Para qué sería? Bueno 38 minutillos y mucho por hacer Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Misiones, misiones, misiones Venga, 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 venga Yo... A ver, con los miembros del culto Van ahí, ahí, eh De aquí me faltan dos Yo no sé dónde estás Pero poco te falta En esta rama me queda poco también para limpiarla Y del resto pues iremos viendo Los mercenarios De rango 3 Ya nivel 40 45 Flipa Nivel 36 Estamos a punto de subir de nivel Madre mía Vamos a conseguir madera Que no tengo Tengo que hacer una ampliación de armas Porque voy por nivel 36 Y las que estoy usando No creo que lleguen a nivel 30 En su mayoría Digo de las legendarias Bueno, esta me ajusto Nivel 30 Ah, bueno Estas porque son moradas Oh, Dios Dona milla Quieto Quieto, calmao Quieto, calmao Pinche wey Huevón Venga Dame Dame cosas de dar Mira, nivel 14 La lanza Nivel 30 Las dobles espadas Es que, claro Esta me da 12% de la lina Por impacto Y luego tengo una armadura Que también Con lo cual ya Flipas Nivel 38 Ya son 1500 de daño Ahí está La de daño Atenienses Y la que llevo Ah, y la de nivel 38 Eso daño a espartanos Ok, McKay Y esto que llevo es Vale Soldados atenienses Con lo cual me voy para Atenas Con lo cual Guay Protección Esto también me da 12 de la lina Por impacto Con lo cual Es la leche Cuando llevo las vagas Me da un 24 Vale Con las botas que llevo puestas Me da daño a espartanos Vale O sea que llevo Un cúmulo de daños Que flipas ¿Qué manda aquí? Un fragmento de melladón De esfinge Tengo 13 Y cuando tenga 14 Subimos los dos niveles Ahora La pregunta del Millón Millón dólar baby Mejora la lanza Lo sabemos Acompaña al campeón 165 metros Ahora con el instructor Vamos a hablar con el instructor Que lo tenemos aquí cerca Venga Vamos a hablar Con el instructor ¿Qué hay algo? ¿Te puedes hundir? ¿Vas a entrar? Claro Pues ahí Sigamos Ojo 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 que viene el siguiente Que quiere pillar Mira como corre Bueno Pues ahí va ¿Por qué te subes casando? Dios 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 Eh Relajaos Relajaos Venga Vamos a hablar con el instructor A ver En qué disciplina Lucha el crack No hay nada que me puedas enseñar Vamos de sobrados Me envía el rey Pausanias Para recoger al campeón Discúlpame No sabía que venías a por testicles A por testículos ¿Venimos a por testículos? No te preocupes Sé que no tengo la pinta Si aceptas un consejo Antes de saludarle Pesticles puede ser Difícil Se pone de muy buen humor Si le regalan aceite ¿Aceite? Para friegas Piensa que le infunde el poder de Heracles Busca en la aldea de Gition Lo vende su mercader favorito A ver, a ver, a ver ¿Me estás diciendo que para llevarme al tiparraco este Tengo que regalarle aceite? Le meto un puñetazo que le reviento los dientes y se viene conmigo Para Esparta es muy importante ganar ¿Crees que será capaz? El otro día derribó a seis hombres y a un toro Y eso que solo fue al mercado a por fruta Por eso, tuve que mandarlo a la isla ¿Dónde está tu campeón? Envié a testicles a entrenar a una isla en la bahía de Hades Está bien ahí Aislado Lejos de todos Busca el naufragio de Néstor En la orilla sur O sea, que tiene que ser un burricalbo de narices ¿Qué puedes contarme sobre el Pancracio? Es una mezcla de lucha y boxeo A Olimpia llegan campeones desde los lugares más remotos Pero no todos vuelven Me muero por verlo Madre mía Tengo que llevar a tu campeón a él y de Espero que esté a la altura Lo estará Está acampado en la isla más al sur de Mesenia Suerte Tengo que conseguir el aceite Lo que sea con tal de llevar a testicles a las olimpiadas Vale Pues nada Lo vamos a dejar aquí Tengo que ir a la Connie Encontrar el aceite Tengo que ir a buscarle Tengo que ir a buscarle Y luego ir al sitio Bueno Tengo que hacer un montón de cosas Lo vamos a ir dejando por aquí Y en el próximo episodio Vamos a ver qué hacemos Si nos vamos a la guerra Si nos vamos a las olimpiadas En la élite también tenemos otras misiones Bueno, bueno, bueno Veremos Veremos por dónde nos vamos Mícaro Vámonos Adiós Mícaro